Música Y hola que tal chicos y chicas bienvenidos y bienvenidos en este nuevo video por el canal Estamos aquí en Move or Die Un nuevo juego que serenamos esta vez Y estamos ahorita escogiendo modos de juegos y estamos con un invitado muy especial Así es chicos y chicas Mamamagosco Diecinueve que no lo veo en la de esta Ah, ya lo vi, olvídenlo Está eligiendo modos de juego Oye, se pone divertido chicos Spider-Bone What? Oh, ¿quién nos va a ganar? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¡Eh! ¡Me toca a mí! Que por cierto, ya es el gatito Magascar es la hoja Y el otro vato es este Morty Alex Gamer Que no sé quién es Pero se unió en la partida y así que pues Veamos qué sucede Aquí te guías por tu color amigos Aquí seguían por tu color Oye Y gana Magawsca la primera Bueno, está bien, está bien, está bien, no me enoja Voy, carrerita Tenemos que superar este juego algún día chicos Así que pues No sé cómo se vaya a hacer este Pero vamos a ver cómo sale Arranquen Bueno, pero yo llegué más lejos Así que pues ¿Has olvidado moverte? Uy, solo moverte maintenance No vez, le somethin� a saltar, know mi turn de botón es cómo saldrğı este creo que es el de el sombrerito, o no es la bomba hay las bolas, las bolas estáticas estas por qué no llega esto no se por qué ahorita vamos allá ¡pum! y se salvo Uy, uy, uy Oh, my God Ah Magasca de nuevo Uy, quiere la revancha después de la partida anterior Uy, en esta sí no me puede ganar Uy, Sugar Crush, Uy, don de azúcar Este me encanta Ay, Dios mío, Dios mío Quítate, mono, de pierda Ah, no, no Sí El gato se murió Bueno, el personaje que Pum Sí Como más dulces que Doraemon Lol Lol, sí, no lo conozco Oh, lol Perdona, cualquier tecla Ok, no sé cómo dice esto, pero en fin lo dice Ah Plop, plop, plop Vamos, arañitas del mal Destruyan a mis enemigos Arañas, destruyanlo todo Yaka, 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 yaka Yaka, 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 yaka Tan, tan, tan Es básicamente un spameador Mutator Uy, sonó un personaje más Y le tocó a Alex Ay, ¿cuál escoge, cuál escoge? Luces fuera Estabilizador Ay, me va a hacer súper lento mi aleteo ¿Cuál escogerá? Pues ya escoge uno, maldita sea Puedes saltar todo lo que quieras Pero los saltos serán más cortos Ok Me interesa mi técnica, mi negro Teeny tiny o algo así era Uy, ok, no, veo No, 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 no Nos va a ganar el Alex Magasca, colabora conmigo Ah, ya ¿Estás intentando? ¿Estás olvidando? ¡Timi Team Seix! Uy, aquí está Jodidín Solo mover ¡Ay, no! Solo cambiante Híjole Este va a estar peroncita Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios No, 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 no Es que no Es que no Es que no 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 Cocha, me morí Ok Ok Este sí lo conozco, el sombreritos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el sombrero? Ay, no, 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 no Bueno, yo lo voy a No se llega, no se llega, no se llega Tendré que esperar a que baje por mí No Sombrero maldito Ese maldito mutador lo odio Mierda Ah, bueno, Alex se fue de la partida El mutador de Alex me jodió la existencia Muchos cristianos fueron maltratados durante Es lo típico del No, voy a chocar contigo así Me salvé de picar diásticamente ¿Cómo, cómo? No, me cae aquí una bola Se mató solito Magasco, qué pedo Estuvo la movidizo Uy, aquí va a estar desgraciado Esto sí se va a poner feo Esto se va a poner feo Así que por ahí estoy donde estoy No, no, no voy a caer No, 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 no ¡No! ¡Pierda! ¿Creo que es que nos ganará esta vez Magasco? En la anterior partida yo le gané Pero ganará él la de aquí No, 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 yo de aquí no me voy a ganar, de aquí no me voy a ganar No ¿Qué, qué, qué, qué? No, Mascar, yo no conozco tu poder Ay, este día le teo Como si fueran alas Oh, otro mutador ¿Quién? 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 A ver, ¿cuál escojo? Luces fuera, saltos, cambia piel, cambia piel Mil veces quiero el del cambia piel ¿De eso el salto fantasma? No, hombre Apagasca, ¿qué puede, brother? No, 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 no No, 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 no la verdad no puede ser ahhh se ve el primer a morir no comentarios no lo cuantos dios si gana el bot gano gano el bot ay me va ganando por 5 puntos magasca tenemos que alcanzarle pero es definitoria donde sale alex gamer se ha unido de vuelta se ha unido ahhh 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 ahhh